Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial de coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa, hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. En este domingo, que además para México y para otros países también, hay que decirlo, Perú también celebra elecciones, México y Perú celebrando elecciones en este domingo. En el caso de ambos países, recordar que se ha suspendido la vacunación, así que para que usted lo tome en cuenta. Y bueno, para iniciar con este programa, con este recorrido, con este recuento, vamos al reporte de nuestra compañera Verónica López, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo superan los 171 millones desde el inicio de la pandemia. De ellos, 3,7 millones han fallecido. Ahora el foco está en la vacunación, que avanza de forma desigual. En total, se han administrado alrededor de 2.000 millones de vacunas. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos sigue bajando por quinta semana consecutiva, y las muertes también bajan durante cuatro semanas. En los últimos siete días, las infecciones se han reducido un 15% y los fallecimientos un 7%. Estos descensos se dan sobre todo en las zonas más afectadas por la pandemia, excepto en Sudamérica. Tres de los cinco países que registraron más casos la pasada semana se encuentran allí. Son Brasil, Argentina y Colombia. Los contagios han bajado de forma importante en el sur de Asia. La India sigue siendo el país que registra más casos, aunque parece haber llegado al pico de la ola actual. El mayor crecimiento está ahora en África, con un 20% más de casos en la última quincena. La OMS advierte de la amenaza de una tercera ola en el continente, que ya ha llegado a países como Kenia o Sudáfrica. Por otro lado está el tema de las variantes. La británica, rebautizada como alfa, está ya presente en la mayoría de países del planeta, en 160. Mientras que la sudafricana se ha detectado en 113. Y las variantes brasileña e India están al menos en unos 60 países. En cuanto a la campaña de vacunación, de los 2.000 millones de dosis inoculadas, 659 se han concentrado en China, 294 en Estados Unidos, 246 en la Unión Europea y 210 en India. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el mundo tiene que triplicar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia y, sobre todo, Europa en lo que respecta a la vacunación. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. COVID-19 ha evidenciado, entre muchas otras cosas, la debilidad de las economías. El mundo llega al sexto mes del segundo año de la pandemia COVID-19, una enfermedad que no cesa. Al contrario, su repercusión ha sido mortal en cada sector productivo. Las restricciones que aún se viven en los países asfixian no solo a la salud del individuo, sino que también a la economía del planeta que sigue débil. Los miles de millones de habitantes que hay en el planeta, cada uno ha tenido un gasto exorbitante para poder enfrentar este segundo año de la pandemia. En junio del año pasado, los organismos internacionales advertían sobre las severas consecuencias que traería el virus SARS-CoV-2. El año pasado, diversos especialistas internacionales cuestionaban la tardanza de la Organización Mundial de la Salud en declarar una pandemia. Lo atribuían a los daños severos que ocasionaría al tener economías débiles y frágiles. En este tiempo de la pandemia, nadie se salvó. La COVID-19 no discriminó. Hasta las grandes potencias económicas reflejaron su gran debilidad. Hace un año se interrumpieron las cadenas de producción y el consumo. Hubo una caída global del comercio internacional con graves consecuencias económicas y sociales. De turismo, pérdida de empleos, aumento de la pobreza y la desigualdad en diversos ámbitos y surgieron nuevas demandas sociales. Así como el cierre de miles de colegios afectando en diferentes grados a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El sistema que más agudizó su economía fue salud, al tener que comprar de urgencia diferentes instrumentos técnicos, insumos, equipos tecnológicos, personal, fármacos, vacunas, conversión de hospitales y una serie de factores directos e indirectos que agravan el sistema sanitario mundial. La pandemia COVID-19 abrió varios retos globales a futuro. Se tendrá que fortalecer las economías en diversos ámbitos para tener mayor competencia y eficacia, pero sobre todo para velar por la salud e integridad de las personas. Las informo, Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba a propósito de estas decisiones adelantadas en algunos gobiernos, sobre todo para reabrir las actividades económicas, la turística, que es muy importante considerarlo, pensarlo mucho más antes de tomar esa decisión, porque esto podría a la larga traer más complicaciones, como es el caso de los rebrotes. Hay países que han tenido rebrotes a lo largo de la pandemia y creo que la mayor parte de esos rebrotes han estado relacionados con la toma de decisiones precipitadas en cuanto a regresar a diversas actividades. y considero que cuando un país, una región, toma decisiones en base a aspectos estrictamente científicos, académicos, relacionados con la forma de transmisión de la enfermedad y ha logrado generar una conciencia suficiente en la población para la protección, para la autoprotección, para la protección de los demás en mi entorno, ahí es cuando se van teniendo las historias de éxito. En Belén, por ejemplo, China. China fue el primer epicentro de la enfermedad. Sin embargo, China está ocupando ya los últimos lugares en cuanto al número de casos. ¿Qué hizo China? Hizo un confinamiento estricto y no dejó el confinamiento hasta que tuvo certeza de que el número de casos diarios que se presentaban, sobre todo en la provincia de Hubei, era tan bajo que podrían, uno, tener una rápida localización, número dos, un rápido confinamiento más focalizado, tres, evidentemente China empezó muy pronto los ensayos clínicos con vacunas que incluyeron a miles de personas y de hecho China es uno de los países que más vacunas tiene, que más vacunas ha desarrollado. Y bueno, por otro lado, creo que fundamental fue para casos como el de China o el de Corea del Sur, la identificación de los mecanismos de transmisión y los escenarios de riesgo. Ahí es en donde nos encontramos en este momento y creo que con motivo del tema de hoy, la parte más importante para que las economías tengan una recuperación está precisamente en no dar pasos en falso para que las actividades que se van retomando, la escolar, la actividad económica en general, y esto incluye al sector turístico, al sector del entretenimiento, de la cultura, de las artes, etcétera, como lo hemos escuchado en las cápsulas, se den condiciones de tal seguridad que no haya ese paso en falso, que vuelva a confinar a la población y que siga afectando, por lo tanto, la economía. Al principio de la pandemia, se identificó Belén, bueno, en los primeros cinco meses, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron estimaciones de que la economía global iba a tener una contracción de entre el 7 y el 9% global, diferenciada, evidentemente, entre los países, pero al final de cuentas, parece que durante el 2020 la contracción no fue tan alta, la contracción parece haber estado en el orden del 4 a el 6% y de igual manera se pronosticó que la recuperación durante el 2021 iba a ser solamente de un 3% de forma global. Todo parece indicar que va a ser una recuperación un poco más alta, pero diferenciada y los países con altos niveles de pobreza seguramente van a tener más afectación y más tiempo en tardar la recuperación económica por diversos motivos. Primero, porque es posible que hayan sido los más afectados por el impacto económico de COVID-19, pero además, recordemos que uno de los aspectos fundamentales para la recuperación económica está en la velocidad de la vacunación y la velocidad de la vacunación ha sido muy diferenciada. Los países que fueron desarrolladores de vacunas son quienes llevan un ritmo de vacunación más importante en contraposición de aquellos países que dependen de la adquisición de las vacunas. Entonces, creo que todos estos aspectos van a influir mucho y algo que le está faltando al mundo, Belén, es mi opinión, es identificar qué porcentaje de su población tiene inmunidad adquirida de forma natural por infección, infección asintomática, infección leve, que se ha explorado de forma incompleta, es mi punto de vista, porque existen sectores altamente productivos por los grupos de edad que posiblemente ya tengan inmunidades tipo de rebaño que pueden estar por arriba del 25% en estos momentos que sumado a la inmunidad que está generando la vacuna podría representar un porcentaje interesante y eso le podría dar la pauta a gobiernos la pauta a sistemas políticos económicos de generar mayor seguridad, certidumbre en la reapertura de actividades económicas. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Esta semana hablamos del impacto de la pandemia de COVID-19 en el ámbito económico, productivo, en el laboral y también en otro de los aspectos que ha tenido digamos un comportamiento distinto en medio de esta pandemia, nos referimos a las remesas. Las remesas disminuyeron 1.6% en 2020. Es un impacto menor al de la crisis financiera mundial de 2009 que tuvo un impacto de 4.8% en este indicador. El Banco Mundial reportó que los países de ingresos bajos y medianos recibieron flujos de remesas por 540 mil millones en 2020, apenas un 1.6% por debajo del total que ascendió a 548 mil millones en 2019. La caída de remesas en el primer año de pandemia también fue menor a la disminución de la inversión extranjera directa que sin incluir a China fue una baja del 30%. Mientras la COVID-19 sigue devastando las vidas de las familias en todo el mundo, las remesas continúan siendo vitales para las personas pobres y vulnerables, señaló Mitchell Rutkowski, director del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial. En América Latina, las remesas tuvieron un repunte de 6.5%, en Europa y Asia Central aumentaron 9.7% y en África del Sur del Sahara fue del 12.5%. Se espera que los flujos de remesas hacia los países de ingresos bajos y medianos aumenten 2.6% en este 2021 para alcanzar los 553 mil millones y un 2.2% en 2022 para llegar a los 565 mil millones de dólares. Mientras que varias naciones de ingreso alto han logrado avances importantes en la vacunación de sus poblaciones, las tasas de contagio continúan siendo altas en muchas de las principales economías en desarrollo y las perspectivas para las remesas siguen siendo inciertas. Durante el cuarto trimestre de 2020 el costo mundial promedio de enviar 200 dólares se mantuvo en un 6.5%, una tarifa elevada que duplica con creces la meta del 3% que se establece en los objetivos de desarrollo sostenible, informó Elizabeth Ortiz. ¿Cómo podemos generar economía en medio de ambientes inseguros como lo que ha generado la pandemia de COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos brinda su opinión. Posiblemente el sentido de solidaridad de quienes trabajan, tienen sus actividades económicas en países de mejores ingresos y que identifican que su familia está pasando situaciones difíciles en otros países y regiones. Es lo que ha mejorado el envío de remesas. Un porcentaje interesante, ¿no? Entre el 3% y el 7% de incremento en el envío de remesas, dependiendo del país y de la región. Pero efectivamente para América Latina pareciera estar ahí por el orden del 5% particularmente de personas que trabajan en los Estados Unidos. Y tienes toda la razón, Estados Unidos fue uno de los países muy impactados por la pandemia de COVID-19 desde el punto de vista económico, pero fíjate Belén, eso creo que lleva a otra reflexión importante. Estados Unidos desarrolló muy rápido dos vacunas, bueno, tres vacunas, y aplicó rápidamente estas vacunas, Pfizer, Moderna, particularmente Moderna, que es muy estadounidense, Johnson & Johnson, a su población a grado tal que en este momento ya la estimación es que el 65% de la población norteamericana está vacunada, y no solo eso, ellos abren a la posibilidad de que el resto del mundo pueda acudir a hacer turismo, a comprar en los Estados Unidos y a vacunarse. ¿A qué voy? Pues voy a que de nueva cuenta un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones hoy por hoy es la ciencia y la tecnología, el desarrollo sustentado en el conocimiento hoy es mucho más importante que el desarrollo sustentado en la explotación de recursos naturales, ellos con esa vacuna han logrado tener esa recuperación económica, claro, hay otros factores, por supuesto que hay otros factores, pero volvemos al tema, China tuvo una muy rápida recuperación económica y ahí está el tema de las vacunas, pero también está el tema de los insumos médicos, incluidos los insumos de protección como cubrebocas, como caretas, como etcétera, etcétera, y además concentradores de oxígeno ventiladores mecánicos, todo lo que la pandemia ha requerido para su atención en particular para pacientes graves, entonces ahí aunque China por ejemplo tuvo un alto impacto en su economía en función de toda la industria electrónica, digital, etcétera, pero muy rápido salió de esa crisis, muy rápido, hubo reinserción de las actividades económicas, reinstalación de esas actividades económicas de las transnacionales radicadas en China, pero por otro lado también pues la producción de insumos para la salud, que ese fue un filón importante en la recuperación económica de China. está afortunadamente estudiado y publicado cómo sí y lo que no se debe hacer. Lo que sí se puede hacer, número uno, espacios abiertos, espacios al aire libre generan mayor seguridad que los espacios cerrados. Número dos, la posibilidad de que haya un porcentaje mayor de vacunados genera más seguridad evidentemente a quienes acudirán a un determinado espectáculo. Número tres, el aforo. Si el aforo en un espacio abierto permite una distancia entre persona y persona de por lo menos 1.8 metros, casi dos metros, eso nos genera alta seguridad. Es muy importante también que las personas recuerden la conveniencia de seguir utilizando cubrebocas. En actividades de esta naturaleza, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que evidentemente si tú vas a un concierto tú quisieras estar también cantando y conviviendo como tal en un concierto. Imagínate si es un concierto de rock, etc. y ahí uno de los aspectos que puede generar un poco de mayor riesgo es el cantar de manera masiva, gritar de forma masiva y al unísono, etc. Esas actividades se sugiere que preferentemente se eviten. Difícil en un concierto se puede entender, pero creo que si por el momento para tomar decisiones de esta naturaleza se van considerando estos factores poco a poco se pueden ir dando estos pasos que permitan que la economía se reactive y más en los sectores que fueron más azotados más vulnerados como fue el sector efectivamente del entretenimiento de la cultura de las artes porque bueno pues se dio un paso preferencial a las consideradas actividades económicas esenciales la autorización de la Organización Mundial de la Salud porque esta vacuna Sinovac bueno de laboratorio Sinovac que se llama CoronaVac es una vacuna que fue siendo autorizada por agencias regulatorias de diferentes países incluidos algunos de América Latina México fue uno de los países que le dio autorización temprana al uso de esta vacuna pero si es una muy buena noticia porque mientras más vacunas vayan teniendo autorización de la Organización Mundial de la Salud para su incorporación al proyecto COVAX más equidad habrá en su momento para que los países puedan tener acceso a vacunas recordemos que todavía hay países que no tienen una sola vacuna aplicada y están en la esperanza de que este modelo COVAX o de que este mecanismo COVAX les pueda ayudar a generar esa vacunación a su población tiene 8 puntos porcentuales de eficacia menos que vacunas como Pfizer por ejemplo como AstraZeneca etc para enfermedad grave para enfermedad grave recordemos que cuando hablamos de eficacia a veces y esto nos da oportunidad de aclararle a nuestra amable audiencia lo siguiente a veces oímos tiene una eficacia para enfermedad leve de 70% o tiene una eficacia para enfermedad del 65% es que esa diferencia es precisamente para que quienes aceptan la inoculación de alguna vacuna sepan que la vacuna no te protege de la infección te protege de la gravedad de la infección y del riesgo de hospitalizarte y de morir por la infección grave también te puede proteger en cierto momento de infección pero ahí quien está vacunado es una persona que menos transmite la enfermedad porque cuando se infecta su sistema inmune desarrollado por la vacuna actúa rápidamente evita que se genere una multiplicación viral importante en las vías respiratorias y por lo tanto si está perfectamente estudiado y publicado que una persona vacunada transmite menos la enfermedad a otros cuando llega a infectarse la reapertura no solamente la actividad productiva como la conocemos sino también de otros espacios que también generan recursos y también generan empleos como el ámbito cultural el deportivo el de entretenimiento ha tratado de buscar la manera de reabrir estos espacios en París celebraron por cierto un concierto muy particular concierto multitudinario en París como parte de un estudio científico sobre la pandemia de COVID-19 unas 5.000 personas se dieron cita el sábado en la capital francesa para bailar al ritmo de Indochina un grupo francés que saltó a la fama en la década de 1980 los asistentes no estaban obligados a guardar distancia pero sí a llevar mascarilla con el concierto se pretendía demostrar que si los espectadores se someten a un test de diagnóstico y dan negativo no tienen riesgo de contaminarse el público tenía entre 18 y 50 años y no debía tener ninguna patología que les ponga en riesgo de muerte en caso de resultar infectados como diabetes u obesidad grave necesitábamos el aporte y que los científicos aceptaran realizar el test para darse cuenta de una evidencia que necesitamos el hecho de que haya personas frente a un escenario no es más peligroso que 4 millones de personas en el metro todos los días con mascarillas y sin distanciamiento las experiencias precedentes en España y en el Reino Unido no mostraron riesgos elevados de infección pero según un estudio publicado el viernes los resultados alentadores del primer concierto test europeo realizado en Barcelona en diciembre son difícilmente extrapolables debido a las estrictas condiciones de prevención que se impusieron vamos a la pausa regresamos con más información esta semana abordamos uno de los temas que más nos han solicitado ustedes a través de sus comentarios de sus preguntas de sus sugerencias y que tiene que ver con las alergias que han registrado personas que se vacunaron con el inmunológico contra COVID-19 contra el biológico contra COVID-19 hay un estudio reciente que se ha publicado con 3.400 personas para analizar precisamente las alergias asociadas a la vacuna anticovid investigadores investigadores de la universidad del estado de pensilvania están participando en un ensayo clínico nacional que evalúa si las personas que previamente han experimentado reacciones alérgicas graves tienen un mayor riesgo de sufrir una reacción alérgica sistémica inmediata a las vacunas de Moderna o Pfizer-BioNTech el ensayo inscribirá a 3.400 adultos entre 18 y 69 años en hasta 29 centros académicos de investigación de alergias en Estados Unidos más de la mitad de los participantes del estudio deben tener antecedentes de reacciones alérgicas graves relacionadas con alimentos picaduras de insectos vacunas o medicamentos en los últimos cinco años la facultad de medicina es el único sitio en pensilvania que participa en el estudio el cual está financiado por el instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas de Estados Unidos la anafilaxia es una reacción alérgica grave después de la vacunación con COVID-19 es poco común y ocurre en aproximadamente de dos a cinco personas por millón de vacunados en los Estados Unidos de acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades para el estudio los pacientes recibirán un ciclo completo de dos dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna y serán observados durante 90 minutos con un médico y equipo de emergencia presentes en caso de que un paciente tenga una reacción alérgica u otro efecto adverso informó Elizabeth Ortiz esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dedicó un espacio amplio a hablar precisamente sobre los efectos que han causado las vacunas en personas que han sido inmunizadas por cierto todavía de porcentajes muy bajos cuando hablamos de una alergia grave que en el ámbito médico habitualmente nos referimos a anafilaxia entonces estamos ante un evento grave que puede poner en riesgo la vida ahí el paciente puede experimentar lo que decíamos también mucha comezón puede experimentar urticaria y otras manifestaciones en la piel pero frecuentemente estos pacientes pueden empezar a manifestar dificultad para respirar porque dentro de todos los los eventos que se generan se incluye el edema de las vías respiratorias sobre todo de las vías respiratorias superiores y de la glotis lo que conocemos como edema glótico esos pacientes experimentan una dificultad para respirar muy muy rápida después de de la vacunación pero evidentemente esto se puede presentar como un evento adverso a cualquier fármaco las alergias y las los angioedemas las anafilaxias pueden presentarse a fármacos a alimentos evidentemente a vacunas etcétera entonces si la cantidad de eventos adversos que pueden observarse después de una vacuna contra COVID-19 es un abanico muy extenso cada vez aprendemos más cada vez identificamos más en la medida en que va avanzando la vacunación y va abarcando a un número mayor de personas en el mundo las reacciones alérgicas graves habitualmente se presentan dentro de la primera hora de haberse recibido la vacuna el fármaco o el alimento que las genera estas anafilaxias rara vez se presentan después de la primera hora pero también han ocurrido casos dentro de las primeras cuatro horas por eso las personas por ejemplo que son vacunadas contra COVID-19 se vigilan durante un periodo de 30 minutos a una hora en el sitio en donde fueron vacunados pero se les dan indicaciones muy precisas de que si presentan urticaria si presentan edema facial si presentan edema en los labios si empiezan a notar dificultad para respirar etc acudan de forma inmediata a recibir atención médica estos pacientes frecuentemente requieren hospitalización frecuentemente requieren la administración de un medicamento que se llama epinefrina y frecuentemente requieren la administración de medicamentos llamados antihistamínicos en cualquier sitio de vacunación siempre se debe estar preparado con un módulo también de atención inmediata a un evento adverso grave de esta naturaleza porque una inyección de adrenalina oportuna puede cortar la anafilaxia y salvarle la vida a un paciente que pudiera estar teniendo por ejemplo edema de la glotis y evidentemente estos pacientes deberán ser hospitalizados por un periodo de entre 24 y 48 horas para mayor vigilancia y para resolver definitivamente la anafilaxia pero las alergias que son más comunes tu pregunta de en qué momento se pueden presentar y cuánto pueden durar la respuesta es se pueden presentar incluso dentro de las primeras 48 horas a partir de la hora de la vacunación y luego Belén pueden persistir incluso durante una semana a 10 días durante ese periodo los pacientes deben estar en tratamiento habitualmente con antihistamínicos en vigilancia con mucha comunicación con su médico porque una alergia evidentemente se puede convertir en una alergia grave tipo anafilaxia que pueda requerir hospitalización y y atención más más estrecha ¿no? claro entonces tenemos tenemos dos grupos los grupos de las las alergias digamos leves moderadas y el grupo de las alergias graves conocidas como anafilaxia que pueden poner en riesgo la vida como son muy molestas en ocasiones sobre todo por el prurito la comezón habitualmente los pacientes y sus médicos recurren a la utilización de medicamentos de antihistamínicos para resolverlas y el utilizar los antihistamínicos para resolver esas alergias leves no modifica el desempeño en cuanto a generación de la respuesta inmune del biológico aplicado en el caso de las alergias graves es obligado a actuar desde el punto de vista farmacológico decía con la utilización sobre todo de adrenalina o de norepinefrina noradrenalina pero también con antihistamínicos y eventualmente con corticoesteroides y el paciente debe estar en hospitalización y en vigilancia porque hay que cuidarle la vía aérea ocurre algo parecido con los pacientes que sufren picaduras por ejemplo de alacrán que desarrollan edema de la glotis y luego dificultad para respirar etcétera bueno es un tipo de anafilaxia en ese caso a un veneno en particular en este caso estamos hablando de una anafilaxia que dicho sea de paso en qué circunstancias habría contraindicación absoluta para la utilización de vacunas de COVID-19 porque esa es una esa es una pregunta de todos los días recurrente recurrente mira han cambiado un poco las cosas respecto de hace tres o cuatro meses por ejemplo se ha sugerido que quienes tienen el antecedente de un de un episodio de anafilaxia grave que puso en riesgo la vida que requirió hospitalización etcétera a algún medicamento preferentemente o no o no deben recibir la vacuna o deben preguntar a sus médicos tratantes si es conveniente y bajo qué circunstancias ahí la vigilancia debe ser mucho más estrecha si la decisión es vacunarse y digo la vigilancia debe ser más estrecha porque preferentemente la vacuna debe ser aplicada en un sitio en donde exista atención hospitalaria inmediata no en un módulo distante que no tenga un acceso rápido a servicios hospitalarios por ejemplo número dos es una contraindicación absoluta bueno el tener COVID activo es una contraindicación absoluta no se puede vacunar a alguien que esté con COVID no se puede tampoco vacunar a alguien que esté con una enfermedad infecciosa activa aguda aguda hay quien nos pregunta oiga yo tengo hepatitis B o hepatitis C crónica estoy en tratamiento me puedo vacunar si se puede vacunar se trata de una si se trata de una enfermedad infecciosa crónica estable si se puede vacunar controlada vigilada etcétera pero ante una enfermedad infecciosa aguda es preferible que pase ese episodio para poderse vacunar contra COVID-19 y contra cualquier otro patógeno una gripe doctor influenza si es leve a influenza tiene que esperarse a que pase el episodio de influenza para poderse vacunar y no se diga si hay un episodio de COVID activo debe pasar por lo menos la fase aguda de tres a cuatro semanas para poderse vacunar otra contraindicación Belén es alergia específica a algún componente de la vacuna cuba continúa en esta carrera acelerada por tener biológicos propios ha dicho en esta semana que desarrollan al menos dos de ellas con eficacia superior al 50% las autoridades sanitarias cubanas confían en que los dos candidatos vacunales contra la COVID-19 más avanzados que se desarrollan en la isla ya en tercera y última etapa de ensayos clínicos superen el 50% de eficacia mínimo establecido por la OMS a partir de los resultados obtenidos en la segunda etapa de pruebas así lo declaró Eduardo Martínez presidente del grupo estatal de empresas de la industria biofarmacéutica BioCuba Pharma que la OMS ha expresado o sea que una vacuna con un 50% más de eficacia es una vacuna que es recomendable utilizar para combatir la pandemia nosotros esperamos por los resultados de fase 2 que realmente el por ciento sea mucho mayor que el 50% Soberana 02 y Abdala se encuentran en la recta final de ensayos en mayo concluyó la aplicación de dosis a los voluntarios más de 90.000 entre ambos fármacos que participan en la tercera fase que es la que determina la eficacia de la potencial vacuna respecto a la seguridad ya aprobada durante la segunda fase de ensayos los científicos reiteraron que se trata de fármacos muy seguros que no han mostrado ningún efecto adverso no esperado con efectos secundarios leves en un 95% de los casos y moderados en el 5% restante a partir de todo lo anterior las instituciones científicas confían en lograr en junio la autorización de uso de emergencia por parte de las autoridades sanitarias del país lo que daría paso a la vacunación masiva en la isla que atraviesa el peor momento de la pandemia y no ha importado vacunas ni forma parte del mecanismo COVAX la última pausa antes de concluir este programa regresamos con mucho más otro otro de los grandes temas que también ustedes nos han sugerido abordemos aunque lo hemos hecho ya en otras ocasiones pero hay que decirlo en medio de esta pandemia cada día surgen nuevas investigaciones cada día conocemos un dato nuevo cada día sabemos más del comportamiento de este virus y nos han sugerido hablar sobre la maternidad y el virus del SARS-CoV-2 la salud materna sin duda alguna se ha visto disculpen usted se ha visto especialmente pues en amenaza en medio de esta pandemia escuchemos el año pasado la enfermedad COVID-19 en embarazadas fue minimizado hoy es una amenaza en salud pública y ellas están consideradas como un grupo de riesgo a 15 meses de que el programa coronavirus la pandemia advirtiera sobre la relación fatal embarazo COVID hoy los sistemas de salud están en alerta cuando las estrategias de prevención pudieron haberse enfocado desde el momento en que surgió el virus SARS-CoV-2 desde mediados del año pasado América Latina comenzó a tener ascenso con muerte materna México Perú Bolivia y República Dominicana se colocaron en los primeros lugares hoy la razón de muerte materna es de 10 por cada 100.000 nacidos vivos la organización Panamericana de la salud advertía que la atención médica embarazadas y recién nacidos en riesgo ante la interrupción de los servicios médicos por la pandemia esta situación amenaza con revertir 20 años de progresos en 24 países del continente de América más de 200.000 embarazadas se han contagiado de COVID-19 y se estima que más de 1.000 han muerto el riesgo de morir por complicaciones del coronavirus va desde el 1% en Argentina Costa Rica y Colombia al 5% en Honduras y el 7% en Brasil en México la muerte materna por COVID-19 es la primera causa de muerte de 54.000 casos de embarazadas casi 16.000 resultaron positivos a COVID-19 esto es el 30% de las cuales han fallecido casi 340 la letalidad es de 2.11% este país emitió un aviso epidemiológico dirigido al sistema de salud nacional para reforzar las medidas de prevención y atención de la COVID-19 en embarazadas una investigación publicada en Delance muestra un aumento de muertes maternas y fetales ruptura de embarazos ectópicos y depresión materna en el análisis de más de 6 millones de embarazos y hacer una revisión sistemática de 40 estudios de 17 países en un año se identificó que la interrupción de los servicios los confinamientos y el temor a acudir a los centros de salud fueron consecuencias que pusieron en riesgo a las embarazadas en los países de la tasa de mortalidad fetal y materna aumentaron casi un tercio y en quienes requirieron cirugía por embarazos ectópicos creció seis veces más informó Isaura López Villalobos algunos continentes muestran por cierto este incremento en el número de muertes maternas particularmente África Asia América Latina y el Caribe de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud una muerte materna significa la muerte de una mujer mientras que está embarazada o dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo conocido como el puerperio por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo pero no por causas accidentales o incidentales aunque se observan importantes avances en todo el mundo las muertes por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto continúan ocurriendo y desafortunadamente muchas de ellas no se consideran en los reportes oficiales ya que el indicador utilizado para medir el progreso solo incluye las que sucedieron dentro de un periodo determinado de tiempo la probabilidad de que una mujer muera por causas relativas al embarazo y parto a lo largo de su vida es más elevada según la Organización Mundial de la Salud en países de África Asia América Latina y el Caribe entre las causas más frecuentes de muerte materna se encuentran las hemorragias enfermedad hipertensiva del embarazo infecciones y aborto los factores que intervienen son múltiples dentro de ellos se mencionan multiparidad embarazos no deseados intervalo corto entre un embarazo y otro embarazo en la adolescencia ausencia de control prenatal desconocimiento de los signos de alarma del embarazo parto y puerperio además de los factores de riesgo social económico ambiental educacional cultural y biológico sin embargo la llegada de la COVID al mundo incrementó las estadísticas de muerte materna en el planeta diversos estudios y resultados de la vigilancia de la COVID-19 indican un mayor riesgo a la mujer embarazada de presentar formas graves de COVID-19 y en consecuencia de ser hospitalizadas y remitidas a unidades de cuidados intensivos informó Rocío López Fonseca ¿Por qué están ocurriendo estos números de muertes entre mujeres embarazadas? ¿Cómo están llegando las mujeres a los embarazos en México pero en otros países de América Latina? ¿Cuáles son los riesgos las consecuencias de contraer el virus del SARS-CoV-2? Y lo más más importante ¿Cómo se puede evitar tener un riesgo mayor durante el embarazo y contagiarse con el virus del SARS-CoV-2? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez no lo explica Durante el embarazo existe mayor susceptibilidad mayor vulnerabilidad para desarrollar enfermedad grave por COVID-19 y tal como lo hemos escuchado en algunas de las notas o cápsulas informativas en la mayor parte de países en el mundo se ha identificado número uno un incremento en la muerte materna durante la pandemia de COVID-19 y número dos que las mujeres embarazadas que adquieren COVID-19 tienen mayor riesgo de gravedad y de hecho tienen un tercio incrementado el riesgo de muerte y también lo habíamos platicado en diversos momentos en este espacio el riesgo también de embarazos de pretérmino nacimientos prematuros o bajo peso al nacer que se ha identificado en los niños nacidos de mujeres que durante el embarazo tuvieron COVID-19 en general eso es lo que al día de hoy conocemos respecto de COVID-19 y embarazo y me parece que vale la pena citar un estudio por cierto Isaura hizo referencia en la nota introductoria al programa del día de hoy que posiblemente sea el estudio más grande publicado hasta hoy en relación al impacto de COVID-19 con respecto al embarazo fue publicado en febrero del 2021 y más que un estudio es la recopilación de 40 estudios internacionales que hacen referencia al tema en estos estudios se encontró un tercio de incremento en la mortalidad materna en todo el mundo ese incremento en la mortalidad materna no fue debido exclusivamente a las muertes causadas de forma directa por COVID durante el embarazo sino el cómo COVID influyó en que las mujeres acudieran en menor proporción y con menor frecuencia a sus revisiones durante el embarazo a lo que conocemos como el control prenatal número dos a la disminución en el control de enfermedades preexistentes que podrían estar ahí durante el embarazo como diabetes hipertensión etcétera y en algunos países ojo con este punto el caso de México está perfectamente documentado el embarazo perdón la muerte materna causada por COVID-19 se posicionó en el primer lugar desplazó a lo que antes era la principal causa de muerte materna que eran hemorragias por hipertensión enfermedad hipertensiva del embarazo lo que conocemos como preeclampsia o eclampsia la mayor parte de los estudios que han reportado incremento en la muerte materna asociada a COVID-19 en al menos 20 países en el mundo la mayor parte coinciden en que estas mujeres embarazadas que perdieron la vida o en las que ocurrió muerte materna por cierto creo que deberíamos haber iniciado con la definición de muerte materna y lo retomo en un momentito aquí Belén el punto es que la mayor parte de estas mujeres que murieron por COVID y embarazo son mujeres que tenían también comorbilidades como por ejemplo obesidad diabetes hipertensión o que también desarrollaron algunas complicaciones propias del embarazo que ocurren previo a la pandemia de COVID como es la diabetes gestacional la enfermedad hipertensiva del embarazo en la cual se encuentran dos entidades muy significativas una se llama eclampsia que es la aparición de hipertensión trastorno renal con pérdida de proteínas en la orina y trastornos neurológicos incluyendo hemorragias cerebrales o convulsiones y otra entidad conocida como preeclampsia que es la hipertensión con edema sobre todo en las extremidades inferiores entonces esas condiciones que se pueden presentar durante el embarazo también contribuyeron a la gravedad del COVID y por lo tanto a la muerte por COVID durante el estado gestacional o alrededor de o posterior a el nacimiento antes de despedirnos vamos con esta nota amable un robot chino ayudará a estudiantes mexicanos en su regreso a clases Benebot es un robot de inteligencia artificial creado en China y con presencia en más de 40 países entre ellos México la tecnología de la empresa china Walk Lake ayudará al regreso a clases en el céntrico estado de Querétaro el robot que cuenta con cámaras y sensores de grado médico será el primer filtro a la entrada de cada colegio como parte del protocolo de regreso a clases fundada en 2015 Sushu Walk Lake Intelligence System Company Limited es una empresa de alta tecnología basada en la provincia de Jiangsu que se centra en la investigación y desarrollo de la aplicación de la salud infantil en inteligencia artificial este pequeño robot toma la temperatura pero también revisa ojos garganta y manos para detectar síntomas de enfermedades respiratorias y hasta caries hace una toma de imagen no es solamente una fotografía esta toma de imagen lo que hace es hacer un análisis por cuadros imaginemos que lo hace en cuadrícula en minúsculas partículas y guarda la relación de todo lo que vemos puntos rojos inflamaciones toda esa capacidad que tiene el equipo de visualizarlo y relacionarlo ha sido tal el éxito de este dispositivo que varios colegios aseguran tener la disposición para esta tecnología dando una sensación de confianza a los padres de familia para permitir el regreso presencial de sus hijos a la escuela todos los registros de salud de cada alumno profesor y trabajador del sector educativo que pasa por el Benebot es guardado en una base de datos que da seguimiento personalizado cualquier alza en su temperatura o inflamación en la garganta no pasa desapercibida para el Benebot el cual inmediatamente da una alerta en caso de encontrar un potencial caso de COVID-19 con información de la oficina en la Ciudad de México Noticias Xinhua nos vamos gracias por habernos acompañado le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia hasta entonces Noticias Xinhua Noticias X segunda Gracias por ver el video.